Está atacando otra vez Peñarol, corre Canovio, certo derecho, enganchó, allá va Canovio, se va a quedar con ella, rebota la mano, rebota la mano, rebota la mano y va a dar el penal, rebota la mano y va a dar el penal Ostojid. Cuando me quedé la sensación que Canovio frenó, mano del lateral me parece de Fabricio Díaz, se quejaba, penal dijo el árbitro central, 45 con 50, toda tuya Daniel. Yo me quedé con la pelota, me quedé mirando a Canovio, marcó penal Ostojid para Peñarol y en qué momento del partido. Bueno, lo vamos a ver, la jugada yo, en el tiempo real, la verdad no me di cuenta, sí, es penal, es penal, está bien cobrado, el penal ese está bien cobrado, el otro no lo cobró, era penal también contra Canovio, Canovio es la figura de Peñarol, este está bien cobrado. Bien cobrado el penal, chance para Peñarol para lograr lo que merece que es irse ganando el primer tiempo. Y hay que darle la ultraderecha, yo la verdad pensé que le cobraba mano a Canovio, me pareció que en el momento del control quizás le podía haber llegado rebotado en la mano, nunca vi la posibilidad de un penal, sí lo vieron claro el juez principal y el segundo asistente. Lo cierto es que hay penal para Peñarol en el minuto 46 y medio, penal que va a rematar Cepeline, dialoga todavía Ostojid, le dice que no se adelante a Lentinelli que está en el arco, va a venir el penal y se termina el primer tiempo. Atención con esto, le va a pegar Cepeline, le van a protestar todavía el jugador de Liverpool, el árbitro central del partido, a Esteban Ostojid, le va a pegar Cepeline que va a tomar carrera, se prepara la garganta, le va a pegar Cepeline, es el penal y más nada en el primer tiempo. Se mueve Lentinelli, le va a pegar de pierna derecha, va a tomar carrera Cepeline, penal para Peñarol, Liverpool protesta, le dice que se vayan más atrás el árbitro central que lo cobró a golpe de vista, va a venir el penal, atención, le va a pegar Cepeline y se preparan las gargantas, le va a pegar Cepeline y le va a entrar de pierna derecha, se mueve Lentinelli en el arco, se preparan las gargantas, se preparan las gargantas. Gol, gol de Peñarol, Cepeline, de Peñarol, Cepeline, que lo remató Bárbaro, que la puso contra el vertical izquierdo, esperó la pelota al arquero, se volcó contra el palo, pero no llegó, abre la cuenta Peñarol, en un momento caliente de la noche, estalla en 75.000 pedazos el campeón del siglo, abre la cuenta Cepeline, de código penal, Peñarol 1, Liverpool 0. Fútbol a la sol y sombra llegando a todo el país y el mundo. Bueno, fue penal y lo ejecutó muy bien Cepeline para poner el 1 a 0 que es totalmente merecido, Peñarol va ganando con lo justo, pero con total justicia, la verdad es que lo remató muy bien, arriba, contra el palo, nada que hacer el arquero, gana Peñarol y esto es justo. Gana Peñarol y lo merecía, gana Peñarol y era más, gana Peñarol y el palo en alguna oportunidad le había dicho que no, hasta que Ostojic vio cuando no habíamos visto nadie en la mano del jugador de Liverpool, bien cobrado el penal y la verdad me entraba a dudas cuando Cepeline se ponía detrás del balón por lo que había pasado, por lo que eran los antecedentes, y definió de muy buena manera Cepeline para poner el 1 a 0, aunque no me gustó el festejo, todo el estadio con hincha de Peñarol fue a la esquina de Liverpool, se tocó la oreja, hizo que se calentaran los jugadores de Liverpool también, gana Peñarol y termina el primer tiempo.